¡Conéctate! A mí no me importa porque soy yo y así es como yo me valoro. No me va a valorar ella por lo que ella sienta por mí. No, yo creo que eso tiene que venir muy de adentro de ti. Saber quién eres y de ahí decir, soy buena onda o qué onda, ¿no? Yo pregunto. Hay muchísima gente que, digo, no sé, opinión de cada uno. Igual, mucha gente de que yo no me subo al metro, o sea, otro nivel, yo al pecero jamás. O sea, es transporte público, ayuda, economiza, sale en el barato manto. Ir al centro, ir al centro, es facilísimo. Hoy fui al centro en metro, baratísimo, en serio, 1.50 cuesta el boleto. La verdad, sí. Mira, a ver, Sandra, ¿por qué hiciste? Sandra hizo cara de fuchi, ahorita te va a ver la axila, yo creo, porque hizo así como... A ver, Sandra, ¿por qué? No, pues yo lo digo por seguridad, ¿no? Ah, más bien. Claro que sí. A ver, ¿por qué crees que ya hicieron lo de que separara a los niños y a las mujeres con los hombres? Porque a veces se pasan. ¿Tú crees que no me he subido un metro? Pues claro que me he subido un metro, desgraciadamente me he subido un metro. Y me agarraron todo, entonces por eso no me gusta. O sea, no porque... No, o sea, no, jamás en el metro... No, porque me agarraron todo y no me gustó. Sí. Ok. Muy respetable, muy respetable. Pero mira, tenemos aquí una llamada. Hola. Hola. Bueno. Sí, ¿qué pasó? Sí, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, mire, quería comentar algunas cosas respecto a lo que está pasando en el programa. Mire, yo soy presidente de la Fundación Arte, Cultura y Sociedad. Sí, Mario. Y tenemos trabajo con diferentes jóvenes y estudiantes de, no nada más de México, sino del país. Y bueno, quería comentarles en el sentido de que el trabajo que hemos tenido, precisamente los fresas, son quienes no tienen cultura, porque carecen totalmente de identidad. Su única... Mario. Su única identidad. Mario, Mario. Sí, bueno. Mario, espérame tantito, es que aplaudieron y no te escuchamos. ¿Puedes repetir lo último que dijiste, perdón? Sí, lo que pasa es que ellos no tienen identidad. Lo único que se identifican es precisamente con lo que se maneja en términos generales, en el más media. Ellos se creen que están en Europa o en Estados Unidos, por lo tanto están enajenados, no tienen identidad y por lo tanto carecen totalmente de cultura. La cultura, aquel joven que tiene cultura, ciertamente se ascribe, conoce la historia de nuestro país, se ascribe de alguna manera y se compromete con la nación. Los jóvenes, por ejemplo, muchos de los punks, muchos de los arquetos, etcétera, uno los ve en marchas, por ejemplo, ¿no? Uno los ve participando socialmente, uno los ve haciendo proyectos, uno los ve leyendo. Ellos tienen una literatura propia, ellos tienen además una música propia que los cuestiona acerca de su realidad. No nada más los lleva a consumir, consumir y consumir, hasta agotar los bolsillos de sus padres, ¿no? O los bolsillos de ellos mismos. Son enajenados por lo mismo y los yuppies que ellos creen imitar, eso sí saben de tecnología al menos. Ellos muchas de las veces, muchas veces no tienen ni siquiera dinero, pero creen que tienen dinero y actúan como si tuvieran dinero. Sobajan a otros jóvenes y precisamente como muchos jóvenes también están en vías de desarrollo, de desarrollar precisamente su identidad, en busca de una identidad, a veces caen y quedan envenenados por esta falta de participación, creyendo que es lo mejor para ellos, y no es cierto. Conocer a nuestro país, conocer a nuestro pueblo, eso es tener identidad, eso es tener cultura, niña. Ok, Mario, muchas gracias. Muchas gracias. Ahorita nos contestas tú un poco, Sandra, de la llamada, pero primero tenemos una opinión del público. A ver. Bueno, yo le quiero decir al señor que acaba de hablar que soy fresa y tengo bastante cultura y ¿te cae? Ok, gracias. O sea, yo creo que ser fresa no es simplemente cómo te vistes o cómo te expresas, sino el medio y cómo te gusta divertirte, ser educado y para gustos se inventaron los colores. A una gente le gusta ir a otro de música fresa, a otro de rock y porque no tenga los mismos gustos que tú vas a tener que pensar que es menos, simplemente. Ok. A ver, Sandra, ¿tú querías...? Yo no estoy de acuerdo con la llamada, o sea, se me hace muy idiota. ¿Por qué? Porque, a ver, o sea, por favor, se callan, por favor. A ver, a ver, a ver, vamos a escuchar todo esto. O sea, estamos hablando de cultura. Cultura, una persona culta es alguien que tiene un alto nivel académico, yo lo tengo. Salí con muy buen promedio del primer semestre de la universidad, hablo dos idiomas, te puedo hablar desde fútbol hasta comunismo. Y soy una persona culta. Soy fresa feliz y me enfrento a la vida como soy y me vale. Y me vale lo que pienso. Muy bien. Es que también hay algo muy importante, no necesariamente para ser una persona fresa, tiene que ser que tengas una supercultura. Hay gente que, te lo juro, ya terminó la carrera y no tiene mucha cultura en cuanto a nuestro país. Y yo, o sea, yo tengo mi primer carrera de danza y te puedo asegurar que en mi escuela me han dado instrucción tal y como es de lo que es nuestra cultura. Y hay gente que no lo sabe y es gente que ha estudiado mucho. Claro. Bueno, precisamente por eso tienes que ser, este, tienes que saber todo en referencia a nuestra cultura mexicana. O sea, hay, es tan extensa que no la acabamos de conocer nunca. Ok, muchas gracias. Bueno, tenemos que ir rápidamente a escuchar a gente que está en otros espacios, pero esto es Tecai y regresamos. Soy fresa y qué. Comunícate. No sé, quizás una persona materialista, quizás por, a veces por su forma de vestir, pero no siempre. Pues alguien que no piensa mucho, que no es muy inteligente, que tiene la cabeza en cuestiones mucho más materiales, ¿no? Porque se sienten muy ricos, se sienten que tienen mucho varo, ¿no? Yo defino a un fresa como una persona que cree que el dinero es todo en el mundo, la fama, las cosas materiales, ¿no? Hola, esto es Tecai, estamos regresando. Soy fresa y qué. Y bueno, yo tengo una llamada. Bueno, ¿la votación quieres decirla? No, tú. Bueno, es 30% sí, 70% no. Ok. Y bueno, esta llamada es de Arturo de 18 años. Yo felicito a los fresas y son lo mejor. Ellos van a estar el día de mañana en los mejores puestos y los demás lavando coches. Karen, 25 años. La gente fresa, esas chavas que se creen fresas son de clase media, que quieren aspirar a ser de clase alta. Que no sean nacas y que aprendan a ver que el fresa tiene que tener también humildad. Ok, yo tengo aquí también. Paloma, yo pienso que no hay que juzgar a las personas de bajos recursos. Yo me preocupo por mi apariencia y no por eso voy a discriminar a los demás. Adriana, el público debe entender que somos fresas porque crecimos en un buen ambiente. Nosotros no podemos hablar sin propiedad. Exacto. Pero nacimos en la misma tierra, pero estamos aquí porque una mujer nos parió, porque pisamos el mismo suelo y todos somos iguales. Unos tienen más, unos tienen menos. Bueno, ni modo. Pero todos pisamos el mismo suelo. Bueno. Todos tomamos, todos respiramos. Hoy nos acompaña nuestra psicóloga Laura Padilla, que invitamos a que pase, por favor. Gracias por estar con nosotros. Venga, Che, Laura. Y bueno, yo creo que tenemos que llegar a un punto donde se está viendo que hay gente fresa que dice a mí qué me importa, que me odien. Pero yo creo que el chiste es no que nos odiemos, sino al contrario, que nos entendamos. De aceptarnos también. Y entendernos, que somos diferentes y ya. Yo creo que hay algo muy importante aquí que tiene que ver con los valores, en donde podemos decir que la gente fresa tiene ciertos valores que a lo mejor no todos coincidimos. Por lo que he escuchado, puedo pensar que para Sandra es muy importante la belleza física, ¿no? Y es muy válido. Digo, cada quien sus valores y hay que respetarlos. Y bueno, otra cosa que sí es importante mencionar es que finalmente la gente que sí trae como mucho sentimiento de superioridad y de tú eres menos, sí tiene que ver con rasgos de inseguridad, ¿no? Entonces, hay que diferenciar eso de lo que estamos hablando, ¿no? O sea, ¿por qué nos sentimos más? ¿No? Porque tenemos una inseguridad o realmente nada más es que nuestro valor primordial es el dinero y la belleza, ¿no? Entonces, bueno, para que le piensen. Ok. Bueno, vamos a una conclusión rapidísima de Lilian. Muchas gracias por habernos acompañado el día de hoy. No, al contrario, ustedes. ¿Con qué quieres cerrar? Pues, decirles que todo se respeta, como lo dije antes. Cada cabeza es un mundo. Y, pues, si quieren ser fresas, sean fresas. Los que quieran decir chido, pues, digan chido y... ¿Estamos ahorita así ya? Ok. Y gracias. Sandra, rapidísima una conclusión. No importa lo que seas. Solamente échale ganas a la vida y ya, ¿no? Y ya. Ok. Ok, muchas gracias. Marcela. Bueno, y aquí igual no existen ni los fresas ni los nacos. Más bien, quien nace con clase, nace con clase. Ok. Ricardo, yo creo que hay algunos fresas que, por ejemplo, no se ocultan bajo las mangas de sus padres. Y yo creo que yo soy uno de ellos. Ok. Ok, muchas gracias. Alejandra. Yo creo que ser fresa es echarle muchas ganas a la vida, no discriminar a las demás personas, ni sentirse superior que nadie porque cada quien es como es y mucho respeto a todos. Muchas gracias. Yo creo que el ser fresa es que quieras salir adelante y seas alguien en la vida y que esa sea tu idea, ser alguien muy grande. Nada más. Bueno. Ok, muchas gracias. Muchísimas gracias a todos ustedes. Para mí, yo creo que lo más importante es ser neto contigo mismo, no con los demás. Y aceptarte tú primero y luego ya veremos los demás. No se pierdan el programa de mañana, es rechazo por SIDA, súper importante que estén con nosotros. Esto fue... ¡Tecae!